Gracias por continuar con la martes, saben que hemos hablado en estos días de la agresión que sufrió la periodista de Yanira López por parte de familiares de Joel Ramírez, acusado de haber matado a su padre en días pasados en meses anteriores. Para hablarnos un poquito del ámbito de ellos como abogados de la defensa de ese joven, están conmigo precisamente los licenciados Isidro Germoso, que está aquí a mi lado, y a su lado el licenciado Nelson Peralta. Ellos forman parte de la barra de la defensa del imputado Joel Rodríguez y quieren hacer extensivo a toda la gente que ve nuestro programa, qué ha pasado y cuál es la posición de ellos con relación a la agresión que sufrió la periodista de Yanira López el fin de semana pasado. Saludos, ¿cómo están? Saludos, buenas tardes. Feliz de estar en este prestigioso programa, ustedes y nosotros, el mejor programa de variedad del Cibao. Primeramente, agradecemos la oportunidad que nos brindan y expresarle a todos esos comunicadores, a ese cuarto poder que se llama la prensa, por la situación presentada la mañana de ese día en el Palacio de Justicia cuando se iba a conocer la medida de coerción a el ciudadano que nosotros representamos. ratificamos la más sincera disculpa toda vez que en el momento que llegaba a la puerta principal del Tribunal de Atención Permanente, el tumulto de gente, la cantidad de comunicadores haciendo un trabajo transparente, pulcro y honesto como siempre se hace, se escapó de las manos, de la seguridad de todos, la situación por la cual la joven que hoy está privada de libertad por dos meses tuvo ese contacto con esa honorable comunicadora. ¿Forman ustedes partes también de ellos como como acusados ya del hecho o no? Nosotros somos la defensa quienes les representamos a ellos y el Tribunal de Atención Permanente en relación a esa situación varió la medida de coerción que solicitó la fiscalía, una garantía de 500 mil pesos a uno y otra de 10 mil a otro de los jóvenes pero la dama que tuvo el contacto con ella que le expresó la disculpa y eso y nosotros también solicitamos que se escuche a viva voz el pedimento, la excusa, el perdón que no sólo le pide la joven sino también la señora Doña Digna que es madre del joven que está detenido, ex esposa del fallecido, Dios le tenga en gloria y madre del hijo mayor que están vinculado en esa situación. Todo o todas las que son madres pueden evaluar la situación por la cual esa señora está pasando los momentos que hace más de dos meses que de manera continua, permanente, ininterrumpida, toda la familia incluyendo la joven que está detenida que es novia de Joel tienen esa presión, esa insistencia y esa situación que se le ha presentado por parte de los familiares del fallecido y en el momento que ella en el grupo de personas siente el contacto en el hombro, la espalda y eso ya ratifica, dice no sé si es una de las personas que ha tenido inconveniente que me está tocando y eso ya es que viene la situación que se presenta, pero la familia de ella, la doctora Digna y demás y todo lo que estamos vinculado al proceso como abogado le hemos solicitado ratificándole disculpas, perdón a ese cuarto poder de la que se llama la prensa, a esa comunicadora y a todos ustedes mediante este prestigioso medio también como lo estamos haciendo en otro porque la intención de la madre de ellos no es hacer daño, no es tener conflicto sino buscar la solución. Muy bien, licenciado Peralta no podemos dejar de tocar el tema de la recusación hecha con relación al caso que a ustedes les compete, nos da los detalles por favor. Sí, miren, con relación al caso de Joel Rodríguez que la mañana del sábado se le conoció la medida de coerción, como ya saben la fiscalía está solicitando un año de prisión preventiva, pero al momento del hecho que fue el 12 de febrero, ellos recabaron unas pruebas, la fiscalía investigativa, que fue aportada voluntariamente por el mismo joven Joel Rodríguez, como son unos deberes de una de los negocios que él administraba del papá, que es una estación de combustible, también un bar que él manejaba, que administraba, que era propiedad de su padre. Entonces, viene y será el caso que cuando nosotros le decimos, él es el principal sospechoso, entonces le decimos, tienen derecho a que lo investiguen, le ofertamos a la fiscalía las pruebas, entonces ellos tienen esa prueba y duran hasta hace una semana predicarle una orden de arresto con las mismas pruebas que nosotros le aportamos, sin ser ninguna vinculante. La mañana de ese día, se le conoció la medida de coerción, le solicitamos a la fiscalía de que nos depositara junto a su escrito, las pruebas de los deberes y de la Cámara de Seguridad, donde dicen que ellos ven a Joel cometiendo el crimen, porque solamente la mencionan en el escrito que nos notifica, pero no nos dan los videos. Le solicitamos al juez que estaba de turno más de tres veces, en tres ocasiones, que le aplazara a la audiencia los fines de que nos mostraran esos videos, y entonces, por ese, en virtud de eso, que no se nos dio la oportunidad, procedimos a recusarlo, ya depositamos en el día de ayer lo que es la recusación, y ya solamente el próximo paso a dar, es que eso llegue a la corte, que la corte se pronuncie sobre eso, y que nos asigne un juez que no conozca el caso, otra vez, luego de que nosotros tengamos en contacto con los videos y los deberes que ellos usan para vincular a nuestro cliente. Bueno, el caso, yo sé que usted tiene muchísimas preguntas, como las tengo yo en este momento, pero el tiempo del programa, como somos variedad y concepto, no nos los permite. Agradecemos que ustedes estén aquí, en el programa, las excusas están brindadas para la prensa en sentido general, pero yo creo que definitivamente esto marca un precedente, no solamente por este hecho, sino por otros también que se han dado. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Gracias a ustedes, ustedes y también nosotros, el mejor programa de variedad. Continuamos, no se mueva. La Alcaldía de Santiago presenta el resumen de las noticias internacionales con María Emilia Ibarra. El gobernador de Puerto Rico presentó un plan de acción para...